Con cifras económicas, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, se dirigió a la opinión pública para realizar un balance sobre los esfuerzos realizados para otorgar alivios económicos a todos los estudiantes, y explicó la situación actual ante los recursos faltantes que se requieren de la gobernación del Magdalena para asegurar la matrícula cero. Para el 2021-1, el valor total de la matrícula es cerca de 26 mil millones de pesos. Hoy tenemos 18 mil millones de pesos gestionados, de los cuales la Universidad del Magdalena, recortando otra vez gastos e inversiones, aporta 6.367 millones de pesos, que es el 35%. El Gobierno Nacional aumenta su participación y nos aportó 8.010 millones de pesos, que corresponden al 45%. El Gobierno Departamental, a través del convenio que ya firmamos y que no era que no hubiésemos querido firmar, simplemente era que habíamos insistido de manera reiterativa durante cuatro comunicaciones, de las cuales solo una nos dieron respuesta en que los recursos que estaban asignando eran insuficientes, que nos llevaron a interponer una acción de tutela, a través de la cual prácticamente se vieron obligados a contestarnos y asignar 3 mil millones de pesos, que se iban a hacer a través del Fonges y de los cuales hoy en realidad no estamos recibiendo ni siquiera los 3 mil completos, sino solo 2 mil 700. Sin embargo, a pesar de eso, hemos logrado seguir inaugurando espacios, abriendo laboratorios y preparándonos para esa alternancia o para ese retorno seguro. Hemos seguido garantizando el derecho a la educación para la parte de prácticas formativas de los estudiantes de ciencias de la salud. Iniciaremos pronto también las prácticas en los laboratorios de gastronomía, pero también en física, en ingeniería, en la granja, en la planta piloto. Hemos seguido avanzando en los procesos de renovación de las acreditaciones, pero también de acreditación de nuevos programas. Hemos seguido avanzando en la apertura de nuevos posgrados. Reacreditamos la universidad no solo por 4, sino que aumentamos su tiempo a 6 años. Así que jóvenes estudiantes, padres de familia que están preocupados por esta situación, vamos a hacer hasta lo imposible para lograr esos recursos. Si no, vamos a financiarles eso el plazo que sea, pero no podemos permitir que ninguno de sus hijos o hijas abandone la universidad precisamente por no tener recursos.